¿Qué es la gestión de la gestión? La definición de planeamiento estratégico y cuadro de mando integral y repasamos algunas características de la gestión de calidad y cuáles eran además las características de lo que es el usuario dentro del cuadro de mando integral y las capacidades estratégicas. Vamos ahora a dedicarnos a los otros puntos del cuadro de mando integral que son procesos, ecuación económica y alguna noción de indicadores. Con esto completaremos globalmente lo que puede llamarse introducción a la gestión en áreas críticas. Procesos. Procesos. Entendemos por proceso, aplicado este concepto a las organizaciones de servicio, al conjunto de acciones que las capacidades estratégicas, recuerden de la clase anterior que las capacidades estratégicas eran las capacidades edilicias, las tecnológicas, el recurso humano, las capacidades financieras y fundamentalmente el conocimiento que tenía el recurso humano en la realización del proceso asistencial. Por lo tanto, el proceso es la capacidad que tiene y el conjunto de acciones que las capacidades estratégicas ponen en marcha con el objeto de cumplimentar la misión del servicio. Un proceso tiene siempre una entrada y un proceso central. En el caso de la unidad de cuidados intensivos, el proceso central es el proceso central de atención. Y la entrada, como pueden ver acá, puede estar dada por la admisión desde emergencia, que a su vez puede tener una derivación de otra institución, a emergencia misma o de otra institución directamente a cuidados intensivos. La emergencia puede venir un paciente directamente de su domicilio trasladado por una ambulancia de cuidados intensivos o son enfermos que provienen del quirófano. Estas son todas las posibilidades de admisión en cuidados intensivos. A su vez, el proceso de asistencia en terapia intensiva tiene salidas. Todo proceso tiene que tener una entrada y todo proceso tiene que tener una salida. Las salidas pueden ser el alta normal, el deceso, la rehabilitación o la internación domiciliaria. También puede darse, junto con la internación domiciliada, la internación a otra institución. A su vez, existe un proceso de soporte de abastecimiento de insumos en las unidades de cuidados intensivos y como forma especial de insumos, por la importancia que tiene nuestra especialidad, está la gestión de medicamentos que conduce a abastecimiento de insumos y a la vez provee los insumos al proceso central de atención de la UCI. Hay un soporte administrativo que le da, a su vez, soporte a abastecimiento de insumos y al proceso central de atención. Este soporte administrativo está dado por estudio de costo, por facturación, por las acciones contables, por las acciones administrativas de vínculo con los financiadores, etc. Y a su vez tenemos un soporte de mantenimiento preparador y preventivo de ingeniería de planta y arquitectura. A su vez, el soporte administrativo da también soporte al mantenimiento preparador y preventivo y la ingeniería de planta y arquitectura. Como ustedes pueden apreciar, alrededor del proceso central de atención que conforman la entrada, el proceso central y la salida, existe un sinnúmero de otros procesos que son necesarios para que funcione nuestro proceso central de atención. Ahora nos vamos a dedicar a modo de ejemplo nada más al proceso central de atención en cuidados intensivos. El proceso central de atención en cuidados intensivos, va a ser un conflicto complejo en la próxima, pero lo voy a explicar en la próxima diapositiva, tiene nada más que 13 pasos. Estos son los pasos de un, y ahora los vamos a analizar, de un proceso central de atención en cuidados intensivos. El primero, el requerimiento de atención al paciente crítico. Puede ser con conocimiento anticipado de la necesidad de intervención, es decir, que de guardia, quirófano, pisos, salas generales, nos hacen llamados para pedir una cama, o puede ser que entre un paciente por emergencia, así que tengamos conocimiento anticipado de que va a venir. En un caso, en el 1, es factible asignar y adecuar la unidad de internación a los requerimientos que nos han pedido. Por ejemplo, si el enfermo viene en shock o viene en insuficiencia respiratoria, debemos tener preparado el respirador y los elementos de tratamiento del shock para el ingreso del paciente. Una vez ingresado el paciente, si es con conocimiento anticipado, se le asigna y adecua la unidad de internación a los requerimientos que hayan modelado. El tercer paso en la asistencia del paciente con cuidados intensivos es recepcionarlo. Y tenemos que tener una rutina, efectuar una rutina de recepción médica de enfermería que debería estar protocolizada. Una vez hecha esta rutina, se categoriza al paciente y a partir de ahí, de categorizar al paciente y cuál es la situación del paciente, informar a la familia, realizar las intervenciones de enfermería de cuidado, monitorear al paciente y monitorear al paciente. Dentro de las acciones médicas está, por supuesto, la prescripción de las medicaciones, de las intervenciones terapéuticas de cuidado y de monitoreo. Y además se monitoriza al paciente durante su estadía. Una vez hecho esto el ingreso, el paciente puede entrar en emergencia o no. Acá hay una pregunta, como ustedes pueden ver, un rombo. Si el paciente entra en emergencia, hay que recategorizarlo y volver a repetir este ciclo. Si no entra en emergencia, se evalúa la evolución del paciente y esto, el punto 10, es la recorrida de sala con la jefatura, su jefatura del servicio o quien corresponda. Es la recorrida diaria. Que también conduce a otra pregunta, si continúa las intervenciones en cuidados intensivos o no. Si continúa, se recategoriza al paciente y se vuelve a repetir todo este ciclo hasta que se decida dar de alta al paciente. Si se da de alta al paciente, se informa al paciente y al familiar, y se efectúa el alta. Hay que reacondicionar la unidad y finalmente hacer todos los registros de consumo y análisis de la información y administrativa que corresponda. Como ustedes pueden ver, estos son 13 pasos, pero alrededor de cada uno de estos pasos se desprenden muchos otros procesos que hay que protocolizar y tener en lo posible escritos. Yo no puedo ponerme a explicar todos los procesos de telepintencia porque no necesitaría un día entero de charlas o de taller. Sí, pero estos son los pasos fundamentales de donde se puede desprender de cada uno de estos puntos los pasos necesarios para cumplir con el proceso de asistencia. ¿Cuáles son los principales procesos de un abuso? Y vamos a citarlo. Ingreso del paciente, asistencia del paro cardiorrespiratorio, intubación y asistencia ventilatoria mecánica, asistencia del shock, reanimación neurológica, reanimación cardiológica. Todos estos que forman parte del proceso central de asistencia se desprenden de ese proceso principal y requieren un subproceso y un subprotocolo para poder ser llevados a cabo. ¿Cuáles son los procesos rutinarios? Las evaluaciones diarias, o sea, la recorrida diaria. Intervenciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidados de enfermería y de monitoreo que tienen que estar descriptas en las prescripciones. Los procesos relacionados a la información son centrales, con registro, la historia clínica, la hoja de prescripciones actualizada correctamente, la planilla de enfermería, la obtención de los scores, si es Apache, SOF, ATIS, o los que se utilicen, los procesos administrativos rutinarios y la recolección de datos y carga a base de datos de los mismos. ¿Cuáles son los procesos de soporte? Gestión de dispensación de medicamentos que comprende provisión desde farmacia, existencia de un botiquín y su control, existencia de un carro de paro y su control, limpieza y mantenimiento, prevención del mal funcionamiento de equipo y mantenimiento, edilicio y reparación. Piensen ustedes que cada uno de estos tiene que tener un subproceso que tiene que tener una entrada y una salida. Y un proceso central de acción. Y a su vez, muchos de estos procesos están concatenados. Es decir, comienza uno en la mitad del otro o donde termina el otro. El conjunto de todos los procesos y la descripción escrita y protocolizada de los mismos es lo que se denomina en gestión mapa de procesos. Algunos procesos requieren la dimensión tiempo. Por ejemplo, los caminos críticos. Hay algunos procesos en cuidados intensivos, por ejemplo, trombolisis en un programa de stroke, trombolisis o colocación de stent en la enfermedad coronaria aguda, la resucitación temprana de la sepsis o la tensión del politraumatizado con shock e insuficiencia respiratoria, que tienen tiempos que deben medirse de puerta, es decir, a la llegada del paciente a guardia o al servicio y el inicio de la terapéutica. Y que sabemos que en un transcurso mayor de un tiempo hace daño al paciente. Por ejemplo, en el shock existe la hora de oro del shock donde sabemos que debemos cumplir con un conjunto de medidas para que pueda ser posible una mejor supervivencia de los pacientes. Lo mismo ocurre para la trombolisis en el stroke o para la trombolisis o colocación de stent en la enfermedad coronaria aguda. ¿Qué denominamos protocolos dentro del tema de procesos? Los protocolos son líneas de acción específicas en una determinada circunstancia. Son mucho más específicos, por ejemplo, el protocolo de sedación o el protocolo de control del dolor. Son mucho más específicos, son explícitos en sus instrucciones. puede ser seguido por enfermeras, médicos y otros profesionales. Son habitualmente específicos para una población de pacientes y para un determinado hospital o institución, ya que un protocolo puede servir en una institución y no servir en otra. Los protocolos tienen que tener un alto nivel de consenso porque existe mucha resistencia a su realización porque limitan la independencia del médico y de la enfermería. Y tienen que tener puntos de salida en donde, si no pueden ser cumplidos, permitir a médicos y enfermeras tomar acciones aparte del protocolo, porque los protocolos están basados en la medicina basada en la evidencia y el enfermo siempre va a ser en algo distinto al esquema que plantea la medicina basada en la evidencia, aunque este sea tan útil para la elaboración de caminos de acción para los algoritmos y para los protocolos. Ejemplos de protocolos son expansión del volumen intravascular, la transfusión de componentes de la sangre, analgesis y inación, inhibición de la secreción gástrica, en fin, son muchos los protocolos que pueden citarse en una unidad de cuidados intensivos. Tienen que estar todos escritos y tienen que ser la base de la formación en servicio de los recursos humanos del servicio. Bundle, este es otro concepto que viene, por supuesto, del inglés, que quiere decir paquete de acción. Hay una serie de elementos individuales del paquete que si son introducidos en su conjunto son, se propone que tiene mejor perspectiva de acción y mejor pronóstico del paciente si se toman en forma secuencial o simultánea de una manera adecuada. Los más conocidos son los de ventilación mecánica de sepsis. El de sepsis ha cambiado durante todo el tiempo de transcurso desde que se inició, ya que algunas intervenciones terapéuticas y de cuidado han dejado de tenerse en cuenta y por el contrario se han introducido otro. Es decir, quiero demostrar con esto, lo que quiero decir con esto no es que estos mandos sean los actuales o sean la perfección, sino fundamentalmente que el conjunto de medidas es algo que está en continua revisión. Vamos a hablar ahora de la ecuación económica. Vamos en el una introducción a la gestión, vamos a hablar de lo que es valor, costos y precios y cuál es su diferencia. ¿A qué denominamos valor? La experiencia de satisfacción individual y social que percibe un usuario de la utilización de un bien material o un servicio, esa satisfacción de su necesidad es lo que denominamos valor. No existe valor si alguien no siente que es su necesidad y esto vale también para los bienes materiales, que un bien material o un servicio se adecuó a resolverle una necesidad. El valor es un hecho subjetivo del ser humano. el valor agregado es un concepto que se introduce en la producción de un bien material o en la realización de un servicio y es siempre producto del trabajo humano. Es decir, nosotros tenemos en una unidad de teatro intensiva como estructura elementos edilicios, elementos tecnológicos y un recurso humano. Pero es la acción del recurso humano en la cotidianeidad del servicio central de asistencia del paciente crítico lo que genera el valor agregado a esa acción. Este es el concepto de valor agregado. Es el trabajo que el conjunto humano pone en el desarrollo de un objetivo. En nuestro caso de la asistencia del paciente crítico. El valor social, por el contrario, desde la perspectiva de la sociedad, el valor de un bien o servicio viene determinado por dos factores. Uno es la suma de la necesidad o apetencia que de ese bien, sea bien material o servicio, sienta la sociedad en su conjunto. Y también ese valor depende de la oferta que exista en el mercado de ese bien y de las mayores o menores dificultades para alcanzarlo o para adquirirlo. Ese es el concepto de valor. En cambio, el concepto de costo es la cuantificación en unidad monetaria, la que ustedes quieran, pesos, dólares, euros, la que ustedes quieran, de la utilización de los recursos para realizar un proceso asistencial completo. Estos costos no son los mismos para cada uno de los sectores interesados. El sector de interesados tiene la traducción en inglés de stakeholders por si ustedes lo leen en algún momento o lo van a leer seguramente con frecuencia en idioma inglés. Es decir, no todos los interesados tienen la misma perspectiva de los costos. ¿Cuáles son estas perspectivas? La institución prestadora de servicio. La institución prestadora de servicio carga con el costo de la realización del servicio. O sea, de la compra de los bienes materiales tecnológicos, del pago de salarios, de honorarios y de intereses por las necesidades financieras para realizar propiamente el servicio. La unidad de costo más común utilizada en el sector salud es el día cama en internación. El día cama y en particular el cuidado intensivo es la unidad fundamental para analizar costos. ¿Cuánto es el costo de un día cama? La institución debe sumar ahí todos este tipo de costos. El financiador o tercer pagador que puede ser Estado, Obras Sociales, Seguros Privados, habitualmente llamados prepagas, tienen una visión distinta porque para ellos no es importante el costo de los insumos, el costo financiero de los intereses o el costo del recurso humano que prestó el servicio. Para el financiador lo que le importa es cuánto la institución que presta los servicios le ha facturado por ese servicio. Sea este pagador el Estado, las obras sociales, los seguros privados o quien sea. Si el financiador su costo es la factura que le pasan a parte de los recursos humanos que necesita tecnológicos y estructurales edilicios para poder mantener en funcionamiento el programa de financiación. Desde el paciente y la familia el costo más importante es obviamente la pérdida o la ganancia en salud. porque la pérdida y la ganancia en salud no sólo tiene una dimensión humana sino que tiene una dimensión en terreno económico porque un paciente que no puede trabajar tiene un costo para él y su familia por las horas perdidas de trabajo y esto es importante para tenerlo en cuenta. El paciente y la familia tiene un costo que es el costo de la pérdida o ganancia de salud que también se puede cuantificar de acuerdo a análisis actuariales cuánto es lo que el paciente pierde o gana en salud más la ganancia y pérdida humana afectiva y de posibilidad autocuidado que tiene un paciente la sociedad en su conjunto debe pagar el costo que tiene para la sociedad y su conjunto es si un paciente queda con lesiones que le impidan continuar con su tarea laboral porque la suma de la pérdida de tarea de horas laborales de una persona que ha perdido la salud y que ha quedado en rehabilitación con una incapacidad es un costo medible en horas sociales de falta de trabajo que no pueden aprovecharse y el estado federal o los provinciales porque puede actuar como tercer pagador directamente de una institución privada pero aparte tiene la facultad de decidir quien necesita un determinado apoyo económico por una deficiencia o por una incapacidad que le ha quedado a causa de una determinada enfermedad pues ustedes pueden ver por lo tanto que la perspectiva de los costos es distinta de acuerdo al sector que los observes el precio del servicio en cambio el precio es lo que el tercer pagador debe pagar por la prestación de un servicio o el propio paciente como gasto de bolsillo por aquello que no sea reconocido por la seguridad social y el precio de un servicio viene dado por tres componentes su valor subjetivo social e individual el nivel de oferta social del servicio y la inversión necesaria y el costo para llevarlo a cabo como pueden ver los tres elementos que acabo de citar apuntan a que el precio social global de los servicios médicos sea muy alto por las necesidades humanas que sirven que es la pérdida de la salud y la permanencia de la vida y la permanencia de la capacidad de autocuidado la preservación de la vida y la preservación del autocuidado son dos componentes son dos valores que probablemente para el conjunto del del organismo social para el conjunto de la humanidad sea uno de los valores subjetivos o el valor subjetivo más importante finalmente vamos a hablar de indicadores porque dijimos que en el cuadro de mando integral debía seguirse lo mismo que el proceso central de atención y además los procesos de soporte y que se derivan del proceso de atención deben tener determinados indicadores indicadores de la gestión de calidad los indicadores se utilizan por dos motivos ustedes van a tener una clase especial sobre indicadores por dos motivos para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de un proceso de asistencia y para medir la calidad del mismo la definición hay un término estándar que a menudo se confunde con indicadores la definición de estándar no tiene una definición unívoca son objetivos de calidad asistencial esta definición es mayormente aceptada por los países anglos y jóvenes por ejemplo mantener el nivel de infección intrahospitalaria dentro de los marcos internacionales esto no es un indicador es un objetivo de calidad en cambio a nivel europeo el concepto de estándar y de indicador son muy parecidos y es el grado de cumplimiento del criterio que se ha considerado aceptable o deseable por ejemplo número de episodios de neumonía asociados a la ventilación mecánica cada mil días de ventilación mecánica así que pueden ver el concepto de estándar con dos definiciones distintas si viene del campo anglosajón o si viene del campo europeo más allá de este detalle los indicadores pueden definirse como variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o sea dar una cantidad o cualitativa por sí o por no o por una razón de orden sucesos colectivos especialmente biodemográficos para así poder respaldar acciones políticas o evaluar logros y metas esta definición de indicadores está dada por la Organización Mundial de la Salud un indicador desde el punto de vista objetivo es una expresión matemática generalmente un cociente del tipo tasa proporción pero puede ser de métrica continua por ejemplo número de de neumonía asociada ventilador cada mil días de ventilación mecánica es un indicador de métrica semicontinua diría yo porque son números de episodio cada mil días de respirado mientras que algunos indicadores se manifiestan por ejemplo como tipo tasa o proporción pueden ser también binarios o ordinales es decir tener variaciones o categorías de variación puede ser que sea un indicador pueda resolverse por sí o por no los indicadores de métrica continua deben ser evaluadas con estadísticas correspondientes a este tipo de distribución por ejemplo TED-STUD y las proporciones o los indicadores binarios y proporciones tendrán que usar otro tipo de estadísticas por ejemplo si cuadrado ¿cuáles son las dimensiones que tiene un indicador de calidad? tiene que tener una justificación ¿cuál es la utilidad del indicador? una fórmula que es la expresión matemática la explicación de los términos de esa expresión matemática para que no sean ambiguos identificar a qué población de estudio lo aplico la estructura si son el tipo de indicador hay indicadores que son de estructura otros de procesos y otros de resultados la fuente de datos es decir dónde se originan los datos y los niveles de cumplimiento del indicador fíjense que acá lo llaman estándar esto proviene de la sociedad española de medicina intensiva y unidades coronarias que por primera vez publicó los indicadores de calidad de cuidado intensivo en español en el 2006 y han sido reactualizados en el 2017 y finalmente los comentarios todas estas son las dimensiones que tiene que tener un indicador el trabajo más importante en español son los indicadores de la calidad en el enfermo crítico como digo de la sociedad española de la CEMICIUC que pueden ser bajados en la página de la CEMICIUC buscándolo en cualquier browser CEMICIUC pueden entrar en la página central de la sociedad y ahí se puede bajar directamente el PDF con todos los indicadores de calidad de las unidades de cuidados intensivos hay algunos nombres que algunos indicadores en la primer tándar de indicadores que propone la CEMICIUC son los indicadores relevantes que están relatados acá nos vamos a ver porque ustedes pueden leerlo si tienen interés ir a bajar el PDF para verlos por ejemplo sedación adecuada identificación del delirio indicador de la posición prona en el síndrome de distrés respiratorio en fin hay una serie de indicadores que los concedieran plenamente relevantes para los cuidados intensivos los indicadores como dije pueden referirse a medición de suceso de estructura de sucesos de estructura de procesos o de resultados preferentemente referidos a hechos significativos los indicadores de estructura son frecuentemente dicotómicos se dividen en sí o no si una estructura cumple o no con una determinada norma por lo general son dicotómicos pueden ser algunos pocos expresados como fórmulas acá tienen un indicador de estructura que es el registro de indicadores de calidad de cirugía cardíaca los registros o el planeamiento de los registros ustedes cuando tengan la clase de estructura lo van a ver los registros son un elemento de la estructura de un servicio por lo tanto el cumplimiento si sí o no con por ejemplo en este caso que pone la SEMISU de indicadores de calidad de cirugía cardíaca es un elemento de la estructura porque conforma la necesidad de tener este tipo de registros si los registros vuelvo a repetir de que tiene que llevar una unidad de cuidados intensivos que debe definir la propia unidad de cuidados intensivos es un elemento de la estructura indicadores de procesos hay cientos tasa de deslizamiento de sonda nasodástrica tasa de falta de registro de indicaciones de la medicación de urgencia hora de cuidado de enfermería por paciente de día de acuerdo a TIS en fin pueden encontrar cualquier número de indicadores de procesos por ejemplo el cambio de tubuladura del respirador a los 7 días como ejemplo lo puse también es uno del indicador número 14 de la SEMISU es un indicador de proceso y acá tienen todas las dimensiones que yo les había dicho es decir la dimensión es de seguridad y diferenciencia la justificación la fórmula la explicitación de los términos la población el número por ejemplo la fórmula el número de circuitos utilizados sobre el número total de día de ventilación mecánica dividido 7 fuente de datos el tipo que es de proceso y una explicación los indicadores de resultados en general pueden ser mortalidad reinternaciones neumonía asociada al respirador sepsis asociada al catéter endominoso central y infección urinaria estos últimos tres que son tres indicadores muy comunes son indicadores de resultado no de procesos por ejemplo la razón de mortalidad estandarizada puede ser por SAP por Apache 2 por Apache 3 por Apache 4 por SOFA etc la SOFA es en realidad no es razón de mortalidad estandarizada sino es un indicador de falla multiorgánica pero la razón de mortalidad estandarizada es un el más común de los indicadores de resultado porque permite aparte el benchmarking entre distintas unidades con esto terminamos la clase de introducción a la gestión en unidades de cuidados intensivos y ustedes ya sea en forma presencial o a través de grabaciones van a recibir una serie de charlas que van a ir abriendo el camino a cada uno de los puntos de la introducción que desarrollamos en el día de la fecha muchísimas gracias